Hey, hola que tal chicos y chicas de youtube, bienvenidos a lo que es un nuevo tutorial en el cual aprenderemos a hacer una modal y esta modal pues podemos ver aquí que al pasar el mouse en este botón y al darle click aparece lo que es esta linda modal la cual contiene pues los siguientes efectos podemos ver que al pasar el mouse por esta línea cambia a un color verde los colores estos pueden ser generados dinámicamente agregándoles un poco de javascript pero en esta ocasión lo vamos a dejar así como lo tenemos aparte que tenemos el botón que al pasar el mouse se levanta también al darle click cambia a un color rojo y se hace hacia abajo como si se estuviese presionando y luego desaparece lo que es la modal esta modal la estaremos haciendo con lo que es html5, css3, javascript y jquery entonces lo primero que necesitamos hacer es crear un directorio o una carpeta luego en esa carpeta vamos a ubicarnos con el sublime text y vamos a crear nuestro index.html ya teniendo nuestro index.html vamos a hacer las etiquetas de estructura básica de html y aquí le voy a colocar modal muy bien ya teniendo aquí en cuenta vamos a comenzar creando lo que sería un div que contenga la clase voy a colocarle container modal y luego teniendo lo que es container modal vamos a ubicarnos y otro div con la clase modal podemos ver que como está formada la modal si le damos clic podemos ver que tiene una barra entonces vamos a crear una barra voy a crear un div y le voy a llamar barra pero no sólo eso podemos ver que tiene dos colores más entonces le voy a crear otro div y le voy a colocar la clase color color 1 y luego voy a crear otro div con la clase color 2 muy bien ya teniendo lo que son los colores vamos a dividir la modal en tres partes la parte del título la parte del texto y la parte final entonces voy a darle una clase llamada modal container y dentro de la clase modal container voy a crear lo que vendría a ser un h1 de donde saldría el texto en este caso voy a colocarle el nombre del canal luego voy a colocarle una línea con la etiqueta hr y luego le voy a colocar lo que sería un párrafo el cual contendría el texto y luego voy a colocar un botón y va a contener la clase botón btn guión modal muy bien ya tenemos entonces la estructura básica de lo que sería vendría a ser nuestra modal a lo que nos quedaría falta por hacer sería el botón con el que nosotros invocaremos a la modal le voy a colocar así como lo tengo le voy a colocar btn guión modal invocation invocación con la cual estaríamos invocando a la modal le voy a colocar hazme clic para que de esta forma nosotros podamos llamar a la modal entonces este container modal va a ser el fondito oscuro que se coloca al llamar la modal y la modal a su vez pues entonces vendría con el fondo oscuro luego tenemos una barra que ya la hemos visto y lo que sería parte del modal vamos entonces voy a crear un nuevo documento le voy a colocar estilos punto ccs creando los estilos lo voy a linkar si no sabes de ccs te invito a que veas mi curso que está en lo voy a dejar en la descripción bueno ya tengo los estilos punto ccs y voy a llamar al selector universal y voy a colocar un merging de 0 píxeles y un padding de 0 píxeles ya teniendo lo que serían los merging los padding voy a llamar voy a colocar un font family llamado consolas creo que si se llama voy a actualizar en mi index.html y ya podemos ver cómo está formada nuestra modal y aquí está lo que sería el botón que dice hazme clic para llamar la modal el título solo nos quedaría hacer falta que no colocamos texto aquí que diga aceptar ahora sí ya podemos ver el botón ahora vamos a darle estilos a lo que sería nuestra modal así que la primera que vamos a hacer va a ser al container modal lo voy a copiar y me lo voy a traer a los estilos y voy a aplicar el siguiente la siguiente regla un width que agarre un width de un 100% y un height de 100 bh lo voy a explicar ahorita mismo muy bien porque estoy dándole estas propiedades porque necesito que me agarre el 100% de la pantalla podemos ver por ejemplo aquí el fondo oscuro que agarra un 100% de lo que sería el height y un 100% de lo que sería el width entonces lo siguiente que vamos a hacer sería un background color y le voy a colocar un rgba como yo lo quiero que sea oscuro voy a colocar un negro con un .3 de opacidad y ahí podemos ver cómo quedaría nuestro fondo oscuro pero que pasa que al mover la barra de scroll podemos ver que el fondo se mueve y yo lo que no quiero es que ese fondo no se mueva como lo voy a colocar así entonces le voy a dar una posición fija y no solo eso le voy a dar un top de 0 píxeles y un left de 0 píxeles para que este no se mueva ahora si ya podemos ver que no hay barra de scroll podemos darle un color un poquito más oscuro por ejemplo un .5 y ahí podemos ver lo que más oscuro bueno aquí ya sería decisión de cada uno ahora vamos a trabajar en lo que sería la modal me voy a ir al index.html voy a copiar la clase modal y le aplico los siguientes estilos primero voy a darle un width le voy a dar de 300 bueno lo voy a hacer creo que sería mejor hacerlo con porcentajes para que sea un poco adaptable y un height y es lo que vendría a ser creo que unos 300 píxeles voy a ver cómo quedaría podemos ver cómo queda la modal voy a darle un background color para que se pueda saber de cuál estamos hablando le voy a dar un fondo de color blanco ahora podemos ver cuál sería la modal creo que está demasiado grande le voy a dar un 200 ahora si ya podemos ver que tiene un tamaño un poco más considerable lo siguiente que voy a hacer es darle un margen le voy a dar un padding de 10 píxeles ahora si ya podemos ver cómo nos iría quedando lo siguiente que voy a hacer pues va a ser darle estilos a lo que sería el botón entonces voy a copiar lo que sería botón modal y vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es un padding voy a ver aquí sería ir probando de cuánto más o menos queremos que nos vaya quedando el botón ahí lo podemos ver le voy a dar también le voy a dar un le voy a quitar ese borde yo lo quito de la siguiente forma un border y luego le digo que lo necesito de 0 píxeles que sea sólido y que sea blanco color negro vamos a ver entonces cómo se quita el borde podemos ver que ya no hay ningún borde también podemos quitar el outline le podemos decir lo mismo podemos probarlo entonces vamos a ver que al darle click no se hace ningún borde ni nada y luego le vamos a decir que queremos un point size en este caso yo lo quiero de 18 píxeles y podemos ver cómo se ve entonces nuestro botón muy bien ahora voy a darle un border radius un border radius de unos 5 píxeles esto ya sería cosa de cada quien de cuántos píxeles queremos hacerlo podemos ver ya cómo queda nuestro botón muy bien entonces algo que sí voy a copiar de esta modal es el color porque el color yo lo he elegido de una paleta de colores de photoshop entonces voy a abrir mi carpeta donde ya tengo eso donde ya tengo el proyecto ya terminado para copiar lo que vendría a ser el color ya sabemos que background color lo que nos va a venir a hacer es darle un color y ya podemos ver cómo nos quedaría el botón ahora lo que nos haría falta hacer sería el color de la letra en este caso yo quiero que el color sea color blanco y ahora podemos ver cómo se ve ya la letra luego le voy a dar una transición de unos 400 milisegundos para los efectos que le voy a ir aplicando muy bien ahora voy a ubicar el botón en esta esquina de acá cómo lo voy a hacer le voy a dar hay muchas formas de irlo haciendo en este caso le voy a dar una posición hay dos tipos de posiciones de las que podemos dar podemos usar de las que nos da ccs por ejemplo le podemos hacer una posición relativa y le podemos decir un top o creo que saldría mejor una posición relativa y un bottom es decir la parte de abajo que esté a unos 10 píxeles y que a la derecha en este caso creo que sería left no sería right creo que right vamos a probar con right otros 10 píxeles esta podría ser de una forma muy bien creo que voy a probarla con absoluta y podemos ver que el botón se va de esta parte de acá abajo de esta misma forma podemos ubicarlo en esta parte de acá pero creo que la mejor forma pues va a ser la relativa y lo vamos a tratar de ubicar de la siguiente forma le voy a dar un top voy a cambiar por top y vamos a ir probando de manera que el botón nos vaya quedando donde nosotros queremos vamos a ver vamos a ver si el height de la modal vamos a ver tiene 200 píxeles el botón podríamos ubicarlo a unos 180 a ver como nos queda creo que sería demasiado si sería demasiado vamos a ubicarlo a unos 100 píxeles por ahí ya estaría más o menos lo voy a colocar a unos 90 y ahí lo tenemos ubicado el rank pues creo que vamos a tener que colocarle el left y yo le voy a colocar lo voy a colocar en porcentajes podemos colocarle por ejemplo un 70% a ver como queda y por ahí ya quedaría ubicado nuestro botón voy a colocarle un 80 creo que con 85 quedaría excelente y ahí estaría ya ubicado nuestro botón muy bien ahora vamos a trabajar en la barra de arriba así que me voy al index.html y copio lo que sería barra clase barra junto barra así tendríamos ya ubicado lo que sería la barra en este caso la barra necesito que me agarre un 100% del height voy a ver la barra entonces un 100% perdón del width necesito un width que agarre un 100% y luego un height de 10 píxeles le voy a colocar un background color este color también viene de de la misma hoja de estilos que lo voy a dejar todo el código en la descripción porque lo tengo de una barra de colores entonces voy a copiar el background color de la barra porque esto lo importe de una librería perdón de una lo copié de una paleta de colores de photoshop y aquí ya tendríamos lo que sería nuestra barra pero que pasa podemos ver que se aplican los márgenes hacia ella entonces voy a tratarla de cambiar de tipo de posición voy a dejar una posición relativa y luego le voy a dar un un top de 0 píxeles vamos a darle un poquito menos por ejemplo le podemos dar negativo 10 en un top para que se ubique en la parte de arriba y ahí podemos ver como va quedando nuestra barra bueno voy a quitarle a la modal voy a quitar el margen y voy a hacer unas modificaciones le voy a colocar un LED más pequeño porque yo veo que el botón se sale voy a colocar un LED de 80 y un y unos 80 píxeles de acá y por ahí ya lo podemos ir viendo como se ve ubicado voy a colocar un 83 y un 85 de acá creo que voy a colocarle un y le voy a colocar un 75 por acá ahí podemos ver ya más o menos como se ve la ubicación del botón pero creo que quedaría mejor le voy a dar un 70 por acá y ahí podemos ver como se ve bien ubicado el botón ahora aquí le voy a colocar un 0 y ahí podemos ver ya como se ve ubicada la barra pero yo quiero que tenga márgenes lo que es la modal como le voy a aplicar esos márgenes recordando lo anterior teníamos una modal que se llamaba modal container lo voy a copiar voy a copiar esa clase y le voy a decir que tenga un margen de unos 10 píxeles y ahí podemos ver cómo se ubica lo que vendría a ser la modal voy a bajarle más a la ubicación del botón creo que estaría bien a un 60 ahí estaría excelente muy bien ahora le voy a aplicar un margen a lo que sería el texto para llegar al texto sería modal container h1 llego al h1 y le digo que tenga un margen de unos 5 píxeles no solo se lo voy a decir a eso también que lo aplique para la clase modal container para el hr coma que aplique también para el párrafo y podemos ver que se sale un poquito más el botón esa ubicación del botón va a ir cambiando creo que ahí estaría nuestra modal faltan los otros colores entonces yo voy a irme y voy a copiar la clase color 1 y la clase color 2 y a la clase color 1 le voy a dar un width de un 33% y a un height de 10 píxeles y luego coloco color 2 y le aplico las mismas reglas solo que la posición de cada uno va a cambiar entonces voy a aplicarle los colores también lo he copiado de la paleta entonces lo voy a copiar ahí voy a copiar el segundo color aquí copiaría el color 2 muy bien y podemos ver los dos colores ya lo último que quedaría sería posicionarlos entonces el color 2 que sería el que no está bien posicionado voy a colocarle una posición creo que estaría bien una posición relativa voy a colocar un top de 0 píxeles y un led de 66% creo que ahí estaría genial muy bien aquí le voy a colocar un negativo voy a colocar un negativo 10 y podemos ver como se ubica lo que sería el color voy a ponerle un poquito más hacia la derecha para que no se vea el color verde muy bien aquí ya tendríamos terminado hasta ahorita el estilo general de la modal ahora solo haría falta ubicar un poquito mejor la modal teniendo en cuenta entonces tenemos que la container modal que es la padre contiene lo que sería la clase modal entonces a la clase modal debemos ubicarla de la siguiente forma le voy a colocar una posición que puede ser relativa y a esta posición relativa le voy a colocar un top de unos 100 píxeles y un led de un 30% y podemos ver como se ubica la modal muy bien aquí también puedo colocarle un poquito menos por ejemplo le voy a colocar un 80 para que se vea bien y ahí estaría genial muy bien según el efecto podemos ver que al pasar el mouse por el botón hace una sombra un poquito más grande para hacer un efecto como si se estuviese levantando muy bien como vamos a agregar ese efecto lo vamos a hacer de la siguiente forma con un box shadow y yo le voy a decir que me lo haga de un color RGBA 0,0,0 1.4 y que lo haga de la siguiente manera de 3 píxeles coma 3 píxeles espacio 3 píxeles lo voy a guardar y lo voy a actualizar podemos ver como se ve la sombra creo que le voy a colocar un poquito más de margen al botón para que se vea un poquito más grande pero creo que al ponerle más margen también debería de cambiarlo un poco la posición muy bien ahí se vería genial nuestro botón pero al pasar el mouse yo quiero que este botón cambie de color aparte que se haga un poquito más hacia arriba entonces como lo voy a hacer voy a copiar la clase botón modal le voy a colocar la pseudo clase hover y va a tener las siguientes propiedades que es lo que va a tener este va a cambiar el color así como el de la barra al color de la barra que es este de acá es decir que al pasar el mouse por el botón va a cambiar este color de acá que sería el color de la barra principal donde estaría entonces estaría si lo primero que va a hacer al pasar el mouse va a cambiar el color vamos a ver como cambia el color pero yo quiero que se levante entonces al hacerse que se levante lo vamos a hacer con un translate con una transición y que se traslade perdón con una transformación pueden ver mi video de transformaciones se los voy a dejar en la descripción del video y que haga un translate que se traslade en lo que sería elegir las Y con un negativo 10 negativo 10 píxeles ¿por qué le digo negativo 10? porque si se lo coloco positivo se va a mover hacia el otro sentido ahí podemos ver como se mueve el botón pero se mueve mucho le voy a colocar de 5 píxeles entonces colocándole los 5 píxeles podemos ver como se mueve el botón hacia arriba pero que pasa esas sombras también se mueve yo necesito que la sombra pues como que se haga un poquito más grande para dar un efecto como si estuviese levantando entonces eso voy a copiar esta instrucción de acá de CSS y la voy a pegar acá pero como se mueve 5 píxeles quiere decir que la sombra debe moverse 5 píxeles también entonces en vez de 3 le voy a sumar esos 5 ahora si le voy a dar actualizar y podemos ver como se ve el botón ahora yo quiero que al pasar el mouse por acá pues entonces esta parte de acá se cambie de un color todo entonces como lo voy a hacer al pasar el mouse por barra eso se hace con la pseudo clase hover hover al pasar el mouse por la barra yo quiero que color 1 coma color 2 también cambie a que color van a cambiar lo van a hacer a esta misma entonces ya ahí estaría podemos ver como cambia un color pero que pasa lo hacemos brusco para que lo haga de una forma más animada lo vamos a hacer con transition transition all 400 milisegundos excelente ahora si si yo paso el mouse podemos ver que bueno todavía lo está haciendo muy brusco creo que este transition iría en esta de acá porque son estas a los que se le aplican los efectos voy a pasarlo y ahora si podemos ver que lo hace de una forma más lenta muy bien yo quiero que al pasar el mouse por la modal es decir si yo lo paso por aquí entonces que siga el mismo cursor pero al pasarlo por la modal por donde sea de la modal se cambie lo que es el cursor como lo voy a hacer entonces voy a colocar en la modal le voy a colocar el cursor y le voy a decir que se cambia un puntero vemos entonces que al pasar el mouse por el cursor por aquí por la modal se cambia lo que sería un cursor ahora yo quiero que al darle click al botón se haga hacia abajo como se veía en el efecto entonces esto lo vamos a hacer con la pseudo clase active entonces voy a decirle voy a copiar lo mismo que tengo acá pero le voy a decir que lo haga con active y el color ya no sería este sino que va a ser el de la barra 2 voy a copiar el color de la barra 2 que sería como un color rojo y lo voy a pegar por acá pero no solo eso la sombra se va a poner hacia el mismo lugar de donde estaba a 3 píxeles y se va a trasladar hacia abajo vamos a probar 0 píxeles a ver como se vería ahora si podemos ver el efecto del botón que al pasar el mouse se mueve hacia arriba podemos ver la sombra como se hace y al darle clic hacia abajo la sombra se vuelve a un estado y no solo eso como cambian los colores del botón muy bien ya aquí ya tendríamos casi todo terminado ahora solo faltaría al botón hazme clic colocarle los estilos muy bien esto de los botones en este caso yo voy a colocar esta clase que lo que quiero hablar sobre los botones es que voy a dejar un video para solo hablar de lo que son los botones trabajar solo con los estilos de botones pero por ahorita lo vamos a ir trabajando de la forma que hemos estado hasta ahorita entonces yo quiero yo voy a copiar aquí los estilos todos los voy a copiar menos las posiciones lo voy a llevar hasta abajo voy a pegar por acá pero voy a borrar la posición porque yo quiero que la misma posición en la que está ahorita pues ahí se quede le vamos a pasar y ahora sí ya podemos ver el botón que dice hazme clic pero le voy a cambiar un width y le voy a cambiar el height voy a decir que tenga un width de unos 100 píxeles y ahí lo podemos ver creo que está muy pequeño lo voy a dejar en 150 y ahí podemos ver pero también le voy a decir que me alinee al centro del texto le voy a decir un text outline y le voy a decir que lo centre ahí ya podríamos ver cómo se centraliza entonces ya tendríamos trabajado hasta ahorita todo ahora lo que nos faltaría sería la programación que al darle clic en el botón aceptar o darle clic en el botón modal aparezca y desaparezca ¿cómo lo vamos a hacer? esto lo vamos a hacer con jquete ¿qué es lo que necesitamos? creamos un nuevo documento y le vamos a colocar es script.js y lo voy a guardar luego lo voy a añadir al html para que se agregue y le voy a decir script.js para probar que el script está agregado yo siempre hago esto le doy alert y no sé imprime un texto para asegurarme que está agregado correctamente y si le doy a actualizar y se agrega entonces quiere decir que el script ya está agregado ahora muy bien por defecto yo necesito que esta modal y todo esto muy bien no estén y que cuando yo la invoque pues entonces ella venga voy a mover voy a hacer lo siguiente y ustedes van a observar que si yo por ejemplo en top le pongo negativo 100 negativo 100 pixeles y le voy a actualizar podemos ver como se va viendo hacia arriba entonces yo aquí por defecto le voy a colocar en un top de un negativo de bias y le digas le vamos a agregar un evento modal punto on y le pasamos como parámetro el tipo de evento click y luego le vamos a pasar la función que se va a ejecutar si llega a pasar este evento va a ser una función anónima porque no contiene un nombre muy bien entonces al darle click en el botón modal que es lo que va a pasar nosotros necesitamos que nos cambie la posición de lo que sería la container modal es decir solo que nos cambie esto de acá muy bien entonces yo me voy a ir le voy a decir lo siguiente voy a irme y le voy a decir que quien tiene este ID a quien tiene este ID le aplique la siguiente regla CSS si que regla CSS va a aplicar pues va a ser la siguiente pues le vamos a decir que el top que tenga un top de lo que ya vendría a ser 0 pixels así así de sencillo vamos a probar entonces nuestro botón a ver que es lo que hace vamos a ver voy a inspeccionar tal vez hay algún error que tengamos pues me dice ah si 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 muy muy importante para utilizar a jQuery tenemos que importar la librería entonces yo voy a la voy a importar de la siguiente manera lo voy a hacer por medio del cdn entonces para descargar a jQuery o el cdn puedes irte y colocar jQuery irte a la página oficial teniendo aquí le podemos dar donde dice download y pues podemos ver la forma de descarga y en este caso voy a copiar esta URL y ahí ya tendríamos instalado el jQuery solo con esa URL ahora si le voy a dar actualizar todavía me está diciendo que no está definida voy a ver por qué porque hay otra cosa muy importante van a ver que si yo coloco esto en la parte de arriba ahora si ya no me salte el error esto es muy importante algo que debemos de tener en cuenta es que primero se agrega el jQuery y luego el código si ustedes lo alteran va a pasar que no detecta nada muy bien voy a dar inspeccionar y entonces vamos a ver que al darle click en modal si vamos a verificar a ver cuál error hay primero voy a corroborar que esté funcionando lo que es el el evento podemos ver que el evento no está funcionando voy a verificar muy bien entonces aquí lo cambié así como lo tenía anteriormente que lo tenía en un click lo cambié a click así lo voy a hacer de esta forma punto click y que al darle click al botón voy a borrar esta parte de acá entonces al darle click debería aparecer lo que vendría siendo nuestra modal y lo podemos ver como aparece ahora al darle click al botón aceptar debería desaparecer la modal como lo vamos a hacer entonces aquí también lo coloqué con las clases para borrar lo que son los IDs lo podemos hacer de esta forma claro pero yo diría que sería una muy buena práctica trabajar con los con los selectores de ID pero claro esto es cosa de cada quien entonces voy a copiar y voy a hacer un evento más para lo que sería el botón claro que si son nombres únicos no vas a tener ningún problema yo en este caso si lo tengo como colores únicos así que con nombres únicos ya ya decimos entonces .quake también le vamos a pasar la función como parámetro y aquí vamos a aplicar los siguientes estilos vamos a necesitar que esto se vuelva a estar como estaba y como era que estaba con un top de un negativo 100% vamos a probar entonces como nos quedaría le damos clic en el botón bueno quiero ver aquí que pasó muy bien aquí no nos estaba funcionando porque yo le había quitado las clases pero hay que dejárselas no me acordaba a menos que nosotros hagamos lo siguiente container modal a los ID se los estaba quitando a que yo venga a hacer lo siguiente que lo haga de la siguiente forma teniéndolo así ya podríamos hacer entonces lo siguiente podemos ver que al darle clic al botón aparece la modal y al darle clic en aceptar también desaparece pero pero podemos ver que lo hace de una forma muy brusca si yo vengo y le coloco una transición de 400 milisegundos entonces podemos ver que al darle clic aparece de esta forma y esa aparece de esta forma con una transición ahora si bueno amigos hemos llegado al final del tutorial un tutorial muy largo pero muy interesante porque ahorita de lo que estamos trabajando hemos agregado muchos estilos hemos trabajado estilos muy parecidos porque también tenemos un proyecto de cómo hacer unas tarjetas de presentación las cuales llevaban casi los mismos estilos entonces aquí nosotros estamos construyendo una pequeña framework que al final la vamos a tratar de perfeccionar para poderla utilizar en lo que serían nuestras páginas web así que amigos aparte de eso yo los invito a que se vayan a mi canal y pues se suscriban si no están suscritos aún pueden ver los cursos que tengo los cuales son de tengo un curso de java en desarrollo y aparte pues estaré subiendo videos sobre este taller también los invito a que se vayan a mi página de facebook pues la cual la acabo de crear hace poco y pues puedan ver lo que son las publicaciones que estoy subiendo continuamente ahí así que bueno amigos también los invito a todos los cursos que tengo colgados aquí en mi canal el cual pues podemos ver ahora que tengo un curso de desarrollo web un curso de CSS y de Java así que bueno amigos hemos llegado al final del video así que chao amigos hasta la próxima y